hola amigos les traigo esta receta de helados de coco caseros cremosos si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas que es gratis sígueme en mis redes sociales que las dejo en la cajita de descripción para que vayas directo y te explico cómo suscribirte activa la campanita y dale a todas para cuando yo suba vídeo yo te notifique bueno yo tengo dos tazas de coco rallado dos cucharadas de fécula de maíz o maicena media taza de azúcar una taza de leche condensada una taza de leche en polvo un litro de leche entera bueno yo tengo una taza de litro de leche separada una taza y le voy a agregar las dos cucharadas de maicena o fécula de maíz esto tiene que estar la leche fría porque si no se nos hace muchos grumos no se disolvemos muy bien y vamos a llevar a una olla y vamos a poner esta preparación de la leche con la maicena a fuego medio y moviendo constantemente no dejen de hacerlo porque luego se les pega entonces miren así va ya nuestra esto es una base para los helados que nos quedan cremosos entonces cuando miren cuando ya ustedes vean que se ve el fondo de la olla es porque ya está lista ya nuestra base para los helados bueno aquí tengo las dos tazas de coco rallado el resto de la leche el azúcar recuerden que esto va a congelación y necesita más dulce agregamos la leche en polvo la leche condensada y agregamos nuestra base que tiene que estar bien fría y cuando se enfría se espesa un poco más entonces vamos a licuar dos minutos aproximadamente y ya está lista y ponemos en un bol y vamos a empezar a armar nuestros helados tenemos en vasito agregando siempre mezclando bien nuestra preparación para que vayan todos con los pedacitos de coco que nos quedan yo no lo he colado yo lo voy a hacer con todo así miren he hecho seis vasitos y también he puesto el fundita que acá en Ecuador le llamamos bolos no sé le llaman en su país como le llaman ustedes en su país así en fundita plástica como le llaman bueno miren y ahí dejamos nuestro helado en el congelador y un día para otro si desean o aproximadamente unas 4 o 6 horas miren los bolitos también están ya muy ricos espero que les haya gustado así que vamos a empezar